Escuela Municipal de Deportes, acercate, es libre y gratuito. Escuela Municipal de Patín Artístico, en San Clemente, Polideportivo Municipal, Avenida Naval y Calle 27, martes y jueves de 16.30 a 19.30. En Santa Teresita, Polideportivo Municipal, Calle 45 y 13, martes y jueves de 18 a 20 horas. En Mar de Ajó Norte, Polideportivo Municipal, Calle Mitre y Sarmiento, lunes y viernes de 18.30 a 21, miércoles de 19.30 a 21. Acercate, es libre y gratuito. Municipalidad de la Costa, gestión, Juan Pablo de Jesús.